Se acerca el grupo de la banda del Instituto María Regina frente al estrado y los vamos a dejar escuchando esta interpretación. Muchas gracias por su participación y concluye su representación con la banda de marcha. Al ritmo de los campones, un saludo desde el estado principal para Enrique Villalta, hoy se conforma parte de la banda de marcha. Escuchemos la presentación especial de esta banda. Retiramos los puestos y los chicos de aplauso. ¡Gracias! 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 De esta manera, les pedimos al Instituto María Regina fuerte la aplauso. Gracias por su participación. Gracias.